Saludo a todos los jóvenes que nos están viendo. Con su venia, presidente. Cada ocasión desaprovechada en la juventud es una probabilidad de desgracia en la adultez. Napoleón Bonaparte. Uno de los principales retos que enfrenta la sociedad moderna es la falta de oportunidad laboral, especialmente para las generaciones más jóvenes. Aunque podría pensarse que este problema es exclusivo de países en desarrollo, la realidad es que afecta a nivel global, incluidos países considerados de primer mundo. En México, el desempleo ha experimentado incrementos significativos en dos momentos claves de las últimas dos décadas. El primero ocurrió en el 2007 como resultado de la crisis financiera global que comenzó allá con nuestros vecinos del norte en Estados Unidos y que tuvo un fuerte impacto en la economía mexicana. Después de esta crisis hubo una lenta recuperación que dejó secuelas importantes, entre ellas una creciente ola de desempleo juvenil. Los jóvenes con menor experiencia laboral y acceso limitado a oportunidades estables fueron de los sectores más afectados y su incorporación al mercado laboral ha sido desde entonces más lenta y precaria. A partir de este momento los jóvenes se enfrentan numerosas barreras en el ámbito laboral, tales como el desempleo, la falta de oportunidades, los bajos salarios. A menudo se les critica por no trabajar, pero esta es la percepción que ignora la realidad de las condiciones y dificultades que encuentran todos los días. No es que falte voluntad por parte de los jóvenes, compañeros. Ustedes tuvieron mi edad, fueron jóvenes, recuerden ese deseo y hambre de crecer que hizo que llegaran hasta acá, a la Cámara de Diputados. Actualmente las oportunidades laborales son escasas y cuando existen están llenas de obstáculos, como la falta de experiencia requerida para ingresar al mercado laboral. Este problema se convierte en un círculo vicioso. Si no hay trabajo, no hay experiencia, si no hay experiencia, no hay trabajo. Así la situación de desempleo juvenil que se agrava constantemente generando frustración y limitando las posibilidades de desarrollo personal y profesionales para las nuevas generaciones. El problema genera mayor preocupación si consideramos que una parte significativa de la población mexicana es joven. De acuerdo con el Inegi, en el primer trimestre de este año había 31 millones de personas jóvenes, lo que representa el 23 por ciento de la población. Aquí me honra decir que en el Grupo Parlamentario del Verde contamos con cuatro jóvenes menores de 31 años. Durante la administración del presidente López Obrador, que por cierto lo vamos a extrañar muchísimo, se ha asumido el firme compromiso de apoyar a los sectores más vulnerables, aquellos que por décadas han sido marginados y olvidados. En este grupo se encuentran los jóvenes, una generación que ha sido desatendida. Bajo este contexto surgió el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, una herramienta que busca revertir esa historia de abandono, brindándoles oportunidad que merecen para crecer y contribuir plenamente al desarrollo de la nación. Este programa les brinda a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral, al tiempo que contribuye en actividades productivas para nuestro país. Además, el programa otorgó un apoyo económico mensual, lo que les permite concentrarse en su capacitación y mejorar sus condiciones de vida. Desde su creación en el 2019 hasta el 30 de junio de este año, el programa ha podido ayudar a 2.9 millones de jóvenes en todo el país, tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, permitiéndoles crecer y acceder a oportunidades de capacitación y empleo que de otro modo hubiera sido imposible. Es indiscutible que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha logrado impactar positivamente en la vida de muchos jóvenes, pues el 60 por ciento de los jóvenes que estuvieron en este programa han podido encontrar empleo después de este. Elevar este programa a rango constitucional nos asegura que los jóvenes no queden desprotegidos en los gobiernos futuros, propicionándoles la certeza de que el Estado mexicano seguirá siendo solidario ante las dificultades que enfrentan para encontrar empleo. Para el Partido Verde la protección de los jóvenes ha sido un tema central desde su fundación. Como dato, el Partido Verde cuenta, como lo dije, con cuatro jóvenes diputados. Gracias a todos los grupos parlamentarios por confiar y apostar en nosotros. Gracias por apostar a los jóvenes, porque nosotros somos el impulso que transforma. Muchas gracias. Gracias. Gracias.